Pero bueno, señoras, hagan los huevos para allá. ¿Otra vez? Como dice, es que como dice mi querida Andrea, deje de el quehacer, siéntese a gusto, porque... Bueno, aunque a los galanes no les gusta que le llamemos los galanes de la telenovela, de todas maneras, aquí les tengo un regalito como todos los días. Es que son actores, son actores. Sí, de nuestros galanes, está Pepe Rond, David Cepeda, Daniel Arenas. ¿Qué galanes? Vean esto, señor, para usted. Les llaman galanes de las telenovelas, ya sea por protagonizar un melodrama y estelarizar grandes producciones e iluminar las marquesinas de los escenarios. Por ello, durante la grabación de los promocionales Los Galanes de las Telenovelas, les preguntamos a algunos de ellos qué piensan de la distinción que el público femenino les otorga. Para mí, un galán, un hombre así, es una persona que está segura de sí mismo en cuanto a sus metas, en cuanto a sus proyectos, cómo llevar la vida y no hacerle daño a nadie, ¿no? Creo que eso es un galán, eso es un portento de hombre, ya que si hablamos de riesgos físicos, pues es muy subjetivo. Entonces, me da mucha pena, siempre me ruborizo mucho cada que me dicen qué se siente ser galán o cosas así, pues no sé.